Discos El Papi y Revilla Records presentan... La presencia y sencillez del sonido... Kimberly... El señor... Oscar Sánchez... Esta es la cumbia de mi tierra... Y su staff técnico... Los chicos traviesos... El sonido... Que ha roto el esquema... Kimberly... Quiero amor... Mira linda bonita que yo te amo tanto, tanto yo... La acenacación del momento... Directamente desde Santo Domingo de Guzmán... Colombia... Islahuaca, Estado de México... Sonido... Kimberly... Si, 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 si... Esto es más que un sonido... Es la presencia viva... El ritmo y el dinamismo... Que se proyecta a través de un sonido... Kimberly... Cuando despertes un día... Sientas que no puedes más... En el nombre del de arriba... Tu vida van a manejar... Si sientes que el miedo... Se pega tu piel... Por ser como la resistencia... Que eres... Y te rindes hermano... Por ti nunca pensarás... Kimberly... El corazón se acelera... Ahora tus sonidos... Están proyectados... Hacia un mismo lugar... Hacia el equipo de sonido... Que te hace vibrar al cien por ciento... Esta es la magia que se proyecta... A través de un sonido... Que es cien por ciento... Sonidero... ¡Ay mamachita! Y a una serie... Como en otras ocasiones... Discos El Papi... En la Villa Record... Se enorgullecen en presentar... Al señor... Oscar Sánchez... Y su estado... Te-te-te-te-te-tecnico... Música... Música... Y que ustedes... Se diviertan... Sonido... Kimberly... Kimberly... Kimberly...